Las batas para personal médico que está repartiendo el gobierno federal están fabricadas con un material conocido como pellón quirúrgico que se vende en menos de 5 pesos el metro en las tiendas de León El gobierno federal envió a los hospitales de Guanajuato batas que no protegen de contagios de COVID-19 al personal médico y de enfermería El doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud Federal se mostró sorprendido al tener en sus manos la bata de pellón visiblemente transparente Las batas forman parte de los insumos que fueron enviados también a otros estados del país desde la semana pasada y el paquete también incluye guantes, caretas y cubrebocas Estos productos se enviaron al IMSS, al Issste, al Hospital de Alta Especialidad y a la Secretaría de Salud de Guanajuato La Secretaría de Salud recibió 4.500 batas, pero debido a su baja calidad no serán distribuidas al personal ya que no sirven para proteger ni siquiera al personal administrativo Los suministros fueron enviados la semana pasada y algunos como los guantes son de origen chino No, bueno, el riesgo entre más delgado sea el tejido pues es a que pueda acumularse y contagiarse más fácilmente la persona pero el equipo que deben de tener las personas que están atendiendo pacientes con coronavirus es mucho más que esto Gracias por ver el video